¿A quién le miento al pretenderme hacerme serio? Soy un ladrón sin robar ningún objeto Violé tu piel y tu nobleza lo más oscuro Por una noche de placer es un perjurio Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Y quité lo más valioso Dios me quiera perdonar Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu silla hasta llévate a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a olvidar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras Si vas a cumplir Con sella Ahora me arrepiento Me huele a amarga Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Y quité lo más valioso Dios me quiera perdonar Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Vine a tu silla hasta llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual 18 primaveras Si vas a cumplir Con sella Ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentir No hay excusas Te quise sentir Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Vamos a salir toditos Vamos a salir en el aire Tenga tu silla hasta llevarte a la cama Saltando tu virilidad No la puedes saclar ¿Como que es la pista? No se saca No 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 Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz ¡Que lo cumpla feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, morde! ¡Dios, ¡Dios, ér! ¡José! 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 José Tiene que cantar el hilo ¡Vamos, vamos! En los Cucos, en los Cucos, en los Cucos, en los Cucos. ¡Vamos! Que nos gusta un feliz feliz Una bollita feliz Que nos gusta un feliz feliz